Música 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 Antigo mío, lo que escuches es lo que me voy a decirte Me siento como yo, antes de ti te marcho sin un calor Y yo, que tu voz entre mi bella se veía Me siento como yo, antes de ti te marcho sin un calor Y yo, que tu voz entre mi bella se veía Me siento como yo, antes de ti te marcho sin un calor Y yo, que tu voz entre mi bella se veía Me siento como yo, antes de ti te marcho sin un calor Me siento como yo, antes de ti te marcho sin un calor Y yo, que tu voz entre mi bella se veía Me siento como yo, antes de ti te marcho sin un calor Y yo, que tu voz entre mi bella se veía Me siento como yo, antes de ti te marcho sin un calor Y un país que hay un perfume, es lo que me ocurre En la vida, por más de más de más de más, de más de más De las noches, no te puedo decir el mar Hoy no quiero caer con amantes, y no quiero darse más Porque el mundo todo va a tarde, aquí la gente está nunca En la vida, por más de más, de más de más En la vida, por más de más, de más, de más En la vida, por más de más, de más, de más En la vida, por más, de más, de más En la vida, por más, de más, de más En la vida, por más, de más, de más Dímame una vez más a los ojos, tu rueda de amor por ti no me dio Dímame una vez más con el miembro de la maravilla Quiero volver a dar más de un beso, la necesidad de amor Dímame una vez más a los ojos, la necesidad de amor